Yo bajo y lo pudo cerrar, yo me mal viajé, yo dije voy a pleno capital, me van a robar el auto Me van a inhibir el auto Claro, exacto, entonces yo un día me bajo, estaba llegando tarde del estudio Me bajo, lo dejo estacionado, quiero bajar y no me cerraron el auto Y digo, me quieren robar, dije no me quieren inhibir el auto, no se que poronga Y cuestión de que estuve 20 minutos al lado del auto, llegando tarde Porque yo digo, en algún momento me va a dejar cerrarlo Claro, no lo hayas afonado Si hay un chabón con un inhibidor se va a cansar y yo voy a poder cerrarlo Me quedé 20 minutos así y digo, estoy llegando tarde No, bueno, me acordé del TikTok, dije, me subo, lo prendo, listo Me subo, nunca lo había apagado Claro Porque no hacía ruido Porque no sonaba Claro, entonces estaba prendido el auto todo ese tiempo Y dije, mirá, llegué como media hora tarde al pedo Pero bueno, aprendí De todos aprenden Aprendí